Seguimos en la serie Más que palabras secretos para hacer un top ten y la semana pasada estuvimos hablando de los primeros dos mandamientos, un poquito de la historia, es una serie basada en los diez mandamientos que está en el libro de Éxodo capítulo 20 y estos diez mandamientos fueron comunicados al pueblo de Israel a través de Moisés, a través de Moisés obviamente Dios mismo escribió con sus dedos en las tablas y decíamos a manera de chiste que la primera tablets pasó ahí, ¿verdad? ¿Conocen lo que es la tablet? Dios escribió con su mismo dedo en las tablas la ley, lo que se conoce como la ley que son los diez mandamientos. La semana pasada hablamos de dos cositas, no tengamos dioses ajenos y no adoremos o no hagamos de ninguna imagen, ¿verdad? Sabemos que Dios no se revela a través de imágenes sino a través de su palabra y que su presencia siempre está disponible para nosotros. Y hoy te quiero hablar acerca de un representante comprometido, un representante comprometido. Hay demasiadas compañías, ¿verdad? Es más, estoy seguro que cada uno de ustedes trabaja para una compañía diferente, incluso su propia compañía o algún negocio o lo que sea y siempre en las compañías hay representante, ¿verdad? Representante de servicios, representante de venta, representante de tantas cosas, ¿verdad? Y el representante tiene la responsabilidad de lo que dice la palabra, representar esa compañía. Representar esa compañía. Y usted y yo, la iglesia del Señor, somos los representantes de Dios en esta tierra. Somos quienes reflejamos su amor, su gracia, su misericordia a todos los que están a nuestro alrededor. Tú y yo tenemos la responsabilidad de representar al Padre celestial en esta tierra. Y, ¿saben? Nosotros como iglesia tenemos esa gran responsabilidad y a lo mejor quieres decir o piensa, uy, esa responsabilidad será mía, no entiendo. Y te quiero, te quiero decir algo. ¿Alguien ha aceptado a Jesús en su corazón? Levante su mano. ¿Eres representante de Dios en esta tierra? ¿Alguien ha sido bautizado así como Conrado? Alguien, levante su mano. ¿Eres representante de Dios en esta tierra? Nuestra vida debe reflejar quién es Él. Ahora bien, para nosotros poder reflejarlo o representarlo de la manera correcta, de la mejor manera, tengo que conocer cuál es mi posición en Dios. Tengo que conocer cuál es mi identidad en Dios. Mira, tú y yo somos adoptados como hijos de Dios. ¿Alguien conoce la canción? ¿Cómo es? Escogido, perdonado, yo sé quién dice que soy. ¿Alguien la escuchó de esa canción, verdad? Somos hijos adoptados por el Señor. Somos llenos de su Espíritu Santo. Dios viene a buscar una iglesia pura, sin manchas, sin arrugas y ante Dios tú y yo estamos sin manchas porque Él nos ve a través de la sangre de Jesús. Qué bueno que no es por nuestros méritos porque no la alcanzaríamos. Qué bueno que no tiene que ver con nuestra forma de ser porque seríamos incapaces si su Espíritu Santo no estuviese en nosotros. Somos incapaces de salvarnos. Somos incapaces de vivir nuestra vida y agradarle al Padre. Sin la sangre de Jesús, nosotros somos incapaces de salvarnos. Pero gracias a su muerte y no a su muerte, sino a su resurrección al tercer día, tú y yo tenemos esperanza de vida eterna. ¿Alguien tiene esperanza de vida eterna? Ahí está. Y si aplaudiste es porque eres representante de Dios en esta tierra. Un representante es alguien que actúa en nombre de otra persona. Es alguien que actúa en nombre de una compañía, ¿verdad? Y me dieron gana de vestir a varios con sus uniformes de la compañía y se pararán aquí al frente para hacerlo un poco más visual, ¿verdad? Sabemos que Luis representa una línea aérea, sabemos que José representa un trabajo de cable y diferente. Cada uno de ustedes representa una compañía, ¿verdad? Y un representante representa a otra persona, representa una compañía. La persona puede ser representando tanto como en su uniforme, un uniforme que lo represente o simplemente su conducta, su caminar, su hablar representa representa la compañía. Porque no todas las compañías tienen uniforme, pero todas las compañías tienen representantes. Y la vestimenta no importa. Importa más lo que digo porque necesito que mis palabras y mucho más allá que mis palabras, mis acciones representen, representen aquello que yo digo que estoy representando. En el caso de las personas, los representantes corresponden casi siempre a un gerente, a una compañía y tiene ciertas responsabilidades dentro de esa compañía. Si yo trabajo para alguien no puedo hacer lo que me da la gana y representarla bajo mi concepto, ¿no? Tengo que entender muy claro cuáles son mis responsabilidades dentro de esa compañía para poder representantes. Y ahora bien, ¿cómo debemos vivir como representantes? ¿Cómo debe ser nuestra vida? Sencillamente debemos vivir en obediencia al Padre. Debemos vivir en obediencia al Padre. En la obediencia hay bendición. Nosotros, iglesia, representamos a Dios, representamos quién es Él. Representamos su nombre. La iglesia representa su nombre. Ninguno de nosotros es Dios, ¿verdad que no? Pero claramente representamos a Dios en esta tierra. Representamos su nombre. Y hay algo curioso con el nombre. El nombre es nuestra primera identidad. ¿Cómo te llamas? Eliel. ¿Cómo te llamas? Pedro. ¿Cómo te llamas? Juan. Wilmer. Romaira. William. ¿Cómo te llamas? Es interesante porque es nuestra primera seña de identidad. ¿Cómo te llamas? Eliel. Ahora bien, ¿pero cuántos Eliel hay en esta tierra? Posiblemente muy pocos. Es un nombre raro. No digan feo, los estoy viendo. Es un nombre raro, poco común, pero yo he conocido varios Eliel. Desde pequeño conocí una persona que se llamaba Eliel y después cuando crecí otra persona. ¿Qué nombre más feo tú tienes? Hay varias personas y como tenemos el mismo nombre, entonces entra el apellido. No, pero yo soy Eliel Díaz. ¿Y tú eres qué? Yo soy Eliel Cullazo. Yo soy Eliel. Ah, bueno. ¿Y tú cómo te llamas? Yo me llamo Juan Rivera, Pedro Cortés, qué sé yo, William de Jesús. Y a lo mejor hay personas que tienen tu mismo nombre y tu primer apellido también. Y tú dices, ¿y ahora cómo le hago? Bueno, pues en Puerto Rico usamos dos apellidos, no sé en cuántos otros países. Bueno, pues yo me llamo Eliel Díaz Rivera. A ver qué vas a hacer ahora. No, pues yo soy Eliel Díaz, lo que sea. Y el segundo apellido da incluso un poco más de identidad. Los apellidos nos identifican un poco más para diferenciarnos de otra persona. Pero hay algo que no se repite y es la personalidad. Tú puedes tener mi mismo nombre, mi mismo apellido, todo, pero no puedes ser tan lindo. Digo, no, no puedes ser igual que yo. Porque nuestra personalidad es diferente. Hay algo que es diferente. Es nuestra personalidad. Y ¿sabes qué más? Nuestra huella digital es diferente. Te puedes llamar igual que yo, los mismos nombres, el mismo segundo nombre, el mismo apellido, vivir en mi mismo país, pero no tienes mi misma huella digital. La mía es más pequeña. Y cada una de las huellas digitales son diferentes. Hay algo que nos distingue y es la huella digital que Dios puso en nosotros. ¿Sabes qué? Hay mucha gente que se hace pasar que son Dios. Y está el Dios de esto y el Dios de aquello. Pero ¿sabes qué? Hay un solo Dios que nombre, sobre todo un hombre, que es el creador del cielo y de la tierra y aunque mucha gente quiere intentar tener su mismo nombre. Hay un solo Dios, hay un solo Señor, un solo creador que es Dios nuestro Padre celestial. Por lo tanto, nadie puede ocupar su posición. Y qué interesante que aquel que nos creó, ese único Dios, nos adopta como hijos. Nos hace su representante aquí en la tierra. No para decir, yo sí, yo trabajo en esta compañía, mira qué privilegio. Sí es un privilegio, pero es para cumplir las responsabilidades. Cada representante tiene una gran responsabilidad. Y hoy vamos a estar hablando acerca del versículo 7, ese tercer mandamiento que a lo mejor muchos de nosotros lo hemos escuchado antes. No hagas, o bueno, la versión más conocida. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano porque no dará por inocente Jehová el que tomara su nombre en vano. Otra versión dice, no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. El Señor no te dejará sin castigo si usas mal su nombre. Y es que para ser un buen representante necesito reflejar a quien represento. Para ser un buen representante necesito reflejar a quien represento. Mira, no tomarás en vano el nombre de Jehová tu Dios. Hoy día el nombre es un medio de identificación, pero para el Antiguo Testamento un nombre representaba al individuo mismo con su naturaleza. Al individuo mismo con su naturaleza y sus atributos. Pensaban que conocer el nombre de alguien le daba un poder sobre la persona. Y muchos pueblos empleaban encantos mágicos contra los adversarios por los nombres. Creían en un supuesto poder sobre aquellos cuyos nombres eran maldecidos. ¿Sabes qué? Hay un nombre que es sobre todo un hombre. Lo voy a decir otra vez porque como que no. Hay un nombre que es sobre todo un hombre. Y es Dios Jehová de los ejércitos. Nombre sobre todo un hombre. Y no podemos tomar su nombre en mano. En primer lugar, este tercer mandamiento se debe entender de la siguiente manera. Y debemos entender el contexto para poder aplicarlo a nuestra época. Una falta de reverencia a nuestro Padre Celestial es tomar su nombre en vano. Claramente mucho tiempo hemos a lo mejor malentendido este versículo porque simplemente lo limitamos al nombre. Uy, es que no puedo tomar el nombre del Señor en vano como si hiciéramos el nombre del Señor en una oración que no deberíamos usar. Y si es parte. Pero va mucho más allá de eso. Tomar el nombre de Dios en vano es decir que somos su iglesia y hacer lo que nos dé la gana. Tomar el nombre de Dios en vano es querer representarlo cuando nuestras conductas o nuestras acciones están muy apartadas de la verdad. Tomar su nombre en vano es decir que creemos en el Señor y que confiamos en su poder y que después no nos importa lo que Dios nos dice. Tomar su nombre en vano es venir cada domingo a la iglesia y decir uy mi vida te pertenece y cuando viene el lunes Dios mío. Si tú vas a la iglesia yo soy olvídate. Y es que tomar el nombre de Dios en vano va mucho más allá de utilizarlo en una oración. Tenemos que reflejarlo con nuestro comportamiento. Tenemos que reflejarlo con nuestras conductas. Tenemos que reflejarlo a través de nuestra vida. No lo podemos limitar al nombre, a la oración. Tenemos que reflejar quién es Él. Nuestra conducta tiene que estar basada en lo que dice su escritura. Para ser un buen representante necesito ser responsable en mi caminar. Los que hemos creído en Jesús como nuestro Salvador pertenecemos a Él. Alguien pertenece a Jesús. Los que hemos conocido al Señor, los que le hemos aceptado en nuestro corazón, le pertenecemos a Él. Mira lo que dice en Romanos capítulo 7, versículo 4. Algo parecido sucede con ustedes, mis hermanos. Por medio de la muerte de Cristo ustedes ya no están bajo el control de la ley. Ahora ustedes son de Cristo a quien Dios resucitó. Ahora ustedes son de Cristo a quien Dios resucitó. De modo que podemos servir a Dios haciendo el bien. Uy, ese versículo empezó bien, pastor, me gustó, pero al final haciendo el bien es que tú sabes que a ese no le quiero entrar. A la primera parte me encanta, por la segunda hacer el bien. Uy, no sé. Bueno, es que tenemos que ser responsables en nuestro caminar. Si yo represento a Dios, necesito ser responsable con lo que dice su escritura. Por medio de la muerte de Jesús, los que hemos confesado a Jesús como nuestro Salvador, somos de Cristo, le pertenecemos a Él. Fuimos comprados por su sangre. Hemos sido transformados, libertados, cambiados. ¿Alguien me está escuchando? Hemos sido transformados por la gracia del Señor, por su sangre. Pero no lo podemos dejar ahí. Necesito ser responsable. Necesito permitirle a su Espíritu Santo que transforme mi vida. Necesito reflejar lo que Él tanto me ha regalado. ¿Sabes qué? Alguien más tiene que conocer a Jesús a través de nosotros. Si alguien llega a una oficina, representa una compañía. Yo trabajaba por una compañía muy poco tiempo de seguro en Puerto Rico, mi mamá también. Y cuando llegábamos a una oficina que no conocían de esa compañía, yo era su representante. Por medio de mí iban a conocer lo que le iba a presentar. Y yo tenía que ser responsable con la compañía porque tenía que representarla de la manera más digna. Yo no podía ir ahí, inventarme cuatro cosas y comportarme como yo quería. Yo tenía que seguir unas guías, tenía que seguir un mandato, tenía que seguir unos estatutos, tenía que seguir una cierta norma, tenía que seguir lo que decía, lo que estaba en su credo. Y nosotros como iglesia tenemos que seguir lo que está en su palabra. Aquí hay mandamientos, aquí hay promesas, aquí hay propósitos, aquí hay cosas para cada uno de nosotros. Y para ser un representante responsable necesito leer el manual. Aquí está todo lo que nuestra vida necesita. Aquí está todo lo que nuestro corazón necesita. Aquí están sus promesas, aquí están sus propósitos, aquí está su voluntad, aquí está todo lo que nuestra vida necesita. Y necesito ser responsable para poder representar la compañía de la manera más digna. El versículo dice, no tomes en vano, o sea, no le hagas algo vacío, algo inútil, no hagas algo falso, algo que parezca mentira. O sea, podemos decir que le pertenecemos a Cristo cuando nuestra manera de vivir refleja a quien pertenecemos. Podemos decir pertenezco a Cristo cuando mi manera de vivir representa a quien represento. Pero si está muy lejos de ahí, tengo que evaluar mi vida. Y ojo, no se trata de ser perfecto. Porque ninguno de nosotros es perfecto. Pero necesito someter mi corazón delante del Señor para que Él transforme las áreas que necesitan ser transformadas. Recuerden lo que les digo, seamos reales. Seamos reales. A Dios no le interesa nuestra máscara, le interesa nuestro corazón. Y para ser responsable yo no puedo venir con una máscara, tengo que venir con mi corazón tal y como está. Decirle, Señor, necesito que Tú me transformes, que Tú me sanes, que Tú me limpies, que Tú me cambies. Porque quiero ser un representante responsable. ¿Sabe qué? Lo elbo traducido significa literalmente levantar, llevar, el nombre del vano tomar, levantar, llevar. Se puede traducir esa frase como que no llevarás el nombre de Jehová en una mentira. O inútilmente, o falsamente. Claramente, claramente no somos perfectos, pero eso no debe ser una excusa para hacer el bien. No somos perfectos, pero no debe ser una excusa para seguir su mandato. No somos perfectos, pero no debe ser una excusa para rendir nuestro corazón delante del Señor y cumplir lo que dice su palabra. Iglesia, tú y yo necesitamos ser responsables. Tenemos que ser responsables. Y es una gran responsabilidad llevar el nombre de Jehová y no podemos utilizarlo para sacar una ventaja propia. Lamentablemente, mucha gente lo utiliza para sacar ventajas propias. Y no podemos caer en eso, Iglesia. El mandamiento tiene por lo menos cinco implicaciones. No blasfemar. O sea, no mal decir su nombre o utilizar su nombre en vano divinamente. No jurar falsamente en nombre de Dios. Es decir, no jurar por Dios. ¿Verdad? Como tanto hemos escuchado tantas veces. Va muy de la mano con lo que dice la palabra. No usar el nombre de Dios para fines propios, lucrativos. No debe usarse el nombre de una manera para manipular a las personas. Ni en encantamiento, ni en brujería, ni en magia. El nombre de Dios no debe ser usado en vano. Debe ser usado con reverencia. Con reverencia a nuestro Padre celestial. Y como creyente no debe llevar el nombre de Dios con una doble bar, una noble vida. No. Tenemos que ser reales delante del Señor. Señor, a mí no me interesa tener una doble vida. A mí me interesa que tú cambies las cosas de mi corazón que necesitan ser cambiadas. Claro, la más fácil cuál es. Voy a la iglesia y está mi vida de domingo. Pero la semana se me olvida a quien represento. Pero si me encuentro a alguien de la iglesia otra vez, no, hermano. gloria al Señor. Y Dios no quiere eso. Dios quiere nuestro corazón tal y como está. Pero no es fácil vivir una vida de máscara que rendir nuestras vidas al Dios Todopoderoso. Y te quiero decir algo. Cuando tú rindas tu vida al Señor vas a comenzar a experimentar la mayor bendición de tu vida. Ya basta de vivir una doble vida. Ya está bien de máscara. La palabra nos está invitando. Sean personas reales. Somos los representantes de Dios en esta tierra. Por lo tanto, necesitamos ser responsables con la persona que confiamos y que representamos. Dice su palabra que el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. El que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Tú y yo, iglesia, debemos vivir conforme a su palabra. Y es difícil, no es fácil. Súper difícil. Mira lo que decía Pablo en Romano 7. Por lo tanto, el problema no es con la ley. Porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí. ¿Alguien se identifica con Pablo? Pablo. ¿Alguien se identifica con Pablo? O sea, Pablo decía, el problema no es la ley. El problema soy yo. La ley está buenísima. Me encanta. El problema no es con la ley. La ley es buena y es espiritual. El problema está en mí porque soy demasiado humano. Esclavo del pecado. ¿Quién está diciendo eso? El apóstol Pablo. Realmente no me entiendo a mí mismo. Porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. ¿Alguien ha estado ahí? ¿Alguien ha estado ahí? ¿Viste? Ay, gracias por eso. Ahí está. ¿Verdad? Realmente no me entiendo a mí mismo porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio hago lo que odio. Alguien, alguien. Ahí está. Y dicen, ¿pero por qué lo hice? No entiendo, Dios mío, ¿ah? Hago lo que odio. Sé que no está bien, pero mi vida, mi corazón no puede dejar de practicarlo. No entiendo por qué. En cambio hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. ¿Alguien sabe que la ley es buena? ¿Verdad? Amén. Entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Pablo estaba reconociendo su naturaleza pecaminosa. Y ojo, ¿sabes qué? Está buenísimo reconocerlo. Nuestra naturaleza es pecaminosa. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa no existe nada bueno. Quiero hacerlo lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Pablo está diciendo, no encuentro, no sé, yo quiero hacer lo que está bien, no lo hago. Siempre hago lo que está mal. ¿Qué será? La naturaleza pecaminosa. No es que somos unos, qué sé yo, miserables. No es que somos unos, uy, nunca. No, es la naturaleza pecaminosa que está en nosotros. Nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios. Todo lo que Dios crea es bueno. Tú y yo somos buenos. Porque todo lo que Dios crea es bueno. Ahora bien, necesitamos a su Espíritu Santo en nosotros para poder vivir reflejando lo que dice su Escritura. Pero nosotros mismos no lo podemos hacer. Ay, pastor, si usted supiera que yo le doy dinero a los pobres, yo ayudé a la señora a cruzar la calle, yo alimenté un perrito y qué bueno, te aplaudo. Pero nuestras obras no son suficientes. Por gracia somos salvos por medio de la fe y no es de nosotros, pues es don de Dios. Y ¿sabes qué? No por obras para que nadie se gloríe. Es solamente por su gracia. Y Pablo reconocía quién era él. Pero gloria a Dios que nos ha perdonado. Gloria a Dios que nos ha limpiado, nos ha restaurado, nos ha libertado, nos ha transformado. Alguien puede decir amén a eso. Dios nos ha limpiado. Y mi naturaleza sigue siendo pecaminosa, pero su sangre de Cristo me cubre. Y su sangre nos cubre cada día. ¿Sabes qué? Para ser un buen representante del Señor en esta tierra, tengo que lograr que alguien más se convierta en representante. A ver, pastor, no entendí. Sigo, para ser un buen representante de Dios en esta tierra, tengo que lograr que alguien más sea representante. ¿De qué estoy hablando de la gran comisión? Si lo dejo todo para mí, nadie se va a enterar de lo que ofrece el Señor Dios Todopoderoso. Tú y yo tenemos que convertir a alguien más en representante. Y dice la gran comisión en Mateo 28. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecerlos todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que yo estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Tú y yo, iglesia, somos representantes y el Maestro nos dejó una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad a cada uno de nosotros. Y qué hermoso es saber que esa responsabilidad está acompañada de una gran promesa. Él está con nosotros hasta el fin de los tiempos. Amén. Y es que tú y yo, iglesia, representamos a aquel que nos dio la vida. Tú y yo, iglesia, representamos a aquel que nos ha perdonado. Representamos a aquel que nos ha salvado. Pero es necesario comprender la responsabilidad que nosotros tenemos como iglesia para de esta forma ser el representante comprometidos con su palabra y lograr que alguien más se convierta en representante. Dice su palabra que nosotros somos sal y somos luz de esta tierra. Y algo impresionante de la luz es que la luz, si yo la enciendo aquí, no tiene ningún propósito porque está todo prendido. La luz toma propósito cuando la enciendo en la oscuridad. Sabes que allá afuera hay un mundo lleno de oscuridad que necesita una iglesia que alumbre. Y algo curioso de la sal, la sal, obviamente ahora mismo se usa para darle sabor a la carne y a través de todos los tiempos también. Pero la sal tiene una peculiaridad y es que se utilizaba antes cuando no había refrigeración para preservar la carne. Para evitar que esa carne se pudriera. Iglesia, nosotros somos sal. Y estamos aquí con un propósito, evitar que se pudra el mundo. Que está ya tanto en delitos, en pecados, en tantas cosas que no agrada al Señor, iglesia. Nosotros tenemos que preservar, compartir, representar a aquel que nos dio la vida para que alguien más encuentre la esperanza que una vez nosotros encontramos. Pero para eso necesito ser responsable. Necesito comprender cuál es mi función. Necesito someter mi vida al Señor y entender a quién estoy representando. Y sabes que no hay nadie más lindo de representar el que es el Dios Todopoderoso. Está bien representar compañías, está bien representar el trabajo, pero cuando yo represento a aquel que formó el mundo. Cuando yo represento a aquel que nos tomó del polvo. Cuando yo represento a aquel que mandó a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Cuando yo represento a aquel que dice que él tiene planes de bien y no de mal para nosotros. Cuando yo represento aquel que mandó a su hijo para que su sangre cubra multitud de pecados. Estoy representando la mejor persona y la mejor cosa que yo pueda representar en este mundo. Estoy representando al Dios Todopoderoso. Por eso dice no tomes el nombre de Jehová en vano. No hagas mal uso de su nombre. Y si yo no quiero tomar el nombre de Jehová en vano necesito comprometerme con el Señor y permitirle que Él me transforme para vivir vidas que reflejen su misericordia y su gracia. Y no es fácil. Pablo mismo lo decía, no es fácil. No lo quiero hacer y eso hago. Lo que quiero hacer no hago. Odio lo que estoy haciendo. Y no es por nuestros méritos, es por su Santo Espíritu. Y si usted se quiere comprometer con el Señor, con ese pie. Pero a vos hay una responsabilidad. Porque cuando te pones de pie, estás diciendo Señor, yo quiero ser tu representante. Señor, yo quiero reflejar tu nombre en esta tierra. Y es una gran responsabilidad que está sobre nuestros hombros. Somos representantes de Dios. Y mira lo que dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Pero ustedes no son así. Ya no son como antes. Son un pueblo elegido. Son sacerdotes del Rey. Una nación santa, posesión exclusiva de Dios. ¿Alguien da gloria a Dios por eso? ¿Posesión exclusiva de Dios? Es por eso que pueden mostrar a otros la bondad de Dios. Pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. ¿Sabes qué? Antes no tenían identidad como pueblo y ahora son pruebo de Dios. ¿Alguien da gloria a Dios por eso? Antes no tenían identidad y ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia y ahora han recibido misericordia de Dios. ¿Alguien da gloria a Dios por eso? Ahora hemos recibido misericordia. Y dice, queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos. Les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. ¿Quieren ser representantes de Dios? ¿Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes? ¿Quieren ser representantes de Dios? ¿Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes? Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando el jugue al mundo. Honremos a Dios con nuestra vida. Y no es fácil. Y por nosotros mismos no lo podemos hacer. Por eso en su palabra, dice su palabra que somos sellados por su Santo Espíritu cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón. Por eso dice su palabra que el que acepta al Señor puede decir con toda confianza, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y todo comienza con una decisión. Porque si todavía no te has convertido en un hijo de Dios y todavía dices, Uy, yo quisiera representar a aquel que me dio la vida, yo quisiera entregar mi corazón, mi vida a Jesús porque yo necesito un cambio, yo necesito que mi vida se transforme. Sabes que no tienes que acercarte siendo perfecto. Dios no quiere tu perfección, quiere tu corazón. Dice su palabra que su amor cubre, cubre, cubre multitud de pecados, cubre multitud de pecados. No te sientas mal, acércate a Jesús con la confianza de que Él va a abrazar tu vida y tu corazón. Te va a levantar y vas a comenzar a vivir de la mejor manera que un ser humano lo puede hacer. Así que invitar que todo el mundo cierre sus ojitos y que repitan después de mí, Señor Jesús, Jesús, gracias por el regalo de la salvación. Hoy reconozco que soy pecador. Lo he intentado todo. Pero hoy me rindo a ti. Hoy te acepto en mi corazón como mi único y exclusivo Salvador. Quiero vivir una eternidad junto a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Hay una situación por primera vez. Quisiera ver tu manita levantada. Si le hiciste por primera vez. Si le hiciste por primera vez. Gloria a Dios, qué bueno que todos somos de la casa. Amén. Pero tenemos una gran responsabilidad. Tenemos una gran responsabilidad. Hay que lograr que alguien más se convierta en representante. Y no podemos limitarnos a estas cuatro paredes. Vamos a entrar en campo de misión allá afuera. Y alguien más necesita encontrarse con la misericordia, la esperanza y el amor de Jesús. Señor, aquí estamos como iglesia. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos desafía a comprometernos más contigo. Señor, hoy nos comprometemos a ser representantes responsables, Señor, de tu nombre. Que cada persona que se encuentre con nosotros se encuentre contigo, Señor. Porque queremos que tu gracia, tu amor, tu misericordia fluya a través de nuestras vidas, Señor. Y que alguien más encuentre la esperanza que una vez nosotros encontramos. Ayúdanos, Señor, a caminar siempre en tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a amarte a ti sobre todas las cosas. Ayúdanos, Señor, a cumplir la gran comisión de ir por todo el mundo y compartir el Evangelio. Te damos gracias, Señor, por este servicio. Gracias por tu palabra. Acompáñanos durante el resto de la semana, Señor. Te damos a ti toda gloria, toda honra. En el nombre de Jesús levanten un fuerte aplauso al Maestro. Gracias por estar acá.